¡Síganle! ¡Síganle! Pero ya no se van a seguir mamando el gobierno. ¡No les van a dar nada! O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Un audio filtrado en redes sociales se expone en la voz de la diputada por Morena, Carmen Patricia Armendariz Guerra, en una reunión con indígenas Lacandones. La empresaria originaria de Comitán Chiapas, conocida por su participación en el programa Shark Tank México, estalló en cólera y arremetió contra Chankin Colocho. Tú me prometiste, sí, vamos a México, ¿y cuándo? Escúchame, te tengo un puto abogado durante dos años pagado por mí. Pero estás trabajando. ¿Me va a llevar? ¿Sí? Pero tú me dijiste que vamos a ir a México, tú me dijiste, tú confía en mí, vamos a ir a México, vamos a hablar con los abogados. Escúchame, escúchame. Yo como comunero... Te pagué un abogado. 15 mil pesos mensuales le he pagado a tu puto abogado. Está haciendo su chamba. No lo veo. Te tengo pagados dos años de un abogado. Y no me han dado resultados. Ah, pero sí. Mándame para transporte. Mándame para aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a volver dignos y organizados para salir adelante? Échenme la mano ustedes. No tengo ningún deber. Óyeme, mañana cierro abogado. La fecha y lugar de la reunión no se precisa, pero en ella el indígena Lacandón le reclama una supuesta falta de apoyo y externa a su preocupación porque este no llega y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está por terminar. No falta respeto. Tú eres servidor federal. ¿Qué clase de actitud? ¿Cómo que no falta respeto? ¿Estoy hasta la madre? Pero... ¿Estoy hasta la madre? Pero nosotros... ¡Cállate! No hay recursos. Óyeme, óyeme. Yo lo estoy escuchando. Yo, yo, de mi dinero, mi dinero, de mi persona, he pagado 15 mil. Bueno, yo no lo puedo. Óyeme. Ah, te lo compruebo. ¿Cómo dices? Te lo compruebo. 15 mil pesos mensuales a tu abogado y no me han dado un puto resultado. Ya soy hasta la madre. Le invertí 300 mil pesos a tu abogado y no me han dado un puto resultado para cómo defender sus derechos. Chankín Colocho insistía en que ella tenía la obligación como funcionaria federal y como representante de la Asociación Cultural Nabolón. Dicha organización se define como un equipo interdisciplinario y multicultural que trabaja para continuar con el proyecto de Franz Blom y Gertrudy Duby Blom, promoviendo la cultura y el arte, la reforestación, el amor por Chiapas, su gente y su riqueza. ¿Cuánto le he pagado para defenderlos? De mi dinero, de mi bolsillo, de mi comida, me lo he quitado. Está bueno, bueno, no se discute, como dices. Pero esa actitud de dame, dame, dame y exígeme y compruébame, los va a llevar a la chingada como comunidad. A la chingada como comunidad. Está bien, así como dices, si dices a la chingada, entonces, ¿para qué sirve Casanabolón? Si dices que a la chingada... ¡Casanabolón no tiene ningún compromiso contigo! Más que el que yo doy de mi bolsillo, carajo. Bueno, está bien, no se discute. ¿No quieres nada de Casanabolón? ¡No me pidas nada! No tengo ninguna obligación contigo, que te quede claro. No tengo ninguna obligación porque no soy gobierno. Quizá no se discute. Que te quede claro. A mí me queda claro. Si a partir de ahorita no quieres nada de Casanabolón, a la chingada, Casanabolón. A la chingada. Pero no estás pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y en su estocada final, Patricia Armendariz acusó a los indígenas de pedir y no organizarse. Les pedí, les pedí un proyecto turístico comunitario. No me lo trajeron. Ah, pero sí. Quiero, quiero, quiero que me hospeden en Abolomi. Quiero que me... Ya estoy hasta la madre. No hay manera. No hay manera. Son la comunidad más consentida vía. Y no hay manera. O se organizan. O por Dios, que yo ya los suelto a ustedes. Como si fueran mis hijos a los que les digo que Dios los bendiga. No tengo ningún deber. Mírame a los ojos. No tengo ningún deber. Más que el moral de mi papá, de mi hermana María Luisa y de que tuve. Erick Ordóñez. Alerta Chiapas.